También vamos a hacer una protección y vamos a trabajar como todos los sábados y como en cada actividad con la llama violeta, nos sentamos cómodamente, tomamos una inspiración profunda, nos sentamos derechitos y los invito a que cierren sus ojos, respiramos lenta y profundamente. Con cada respiración vamos relajando nuestro cuerpo, parte por parte, comenzando desde arriba hacia abajo, relajamos nuestra cabeza, el entrecejo, todos los músculos de la cara, el cuello, los hombros, la columna vertebral, relajamos el abdomen, el pecho, sueltamos y relajamos las piernas y finalmente los pies. Nos sentimos livianos, estamos tranquilos y serenos. Estamos en perfecta paz. Inhalamos y exhalamos. Toda alabanza a ti, oh todopoderosa y omnipresente luz del universo, fuente suprema de toda vida, yo soy, con humildad y reverencia me inclino, el reconocimiento a la luz del cosmos, a mi amada presencia yo soy y a la sagrada llama triple azul dorada y rosa que arde en mi corazón, que encarna la triple actividad de la vida, voluntad, sabiduría y amor. Amo es la seguridad de mis cuatro vehículos inferiores y muéstrame cómo expresar humilde y reverentemente la perfectamente equilibrada actividad del amor, de la sabiduría y del poder que tú eres. Oh Suprema Luz, te reconozco en toda vida y te doy mi eterna gratitud. Yo soy invocando a los gloriosos seres cósmicos y ascendidos y a la gran hueste angélica para que amplifiquen toda la energía descargada a través de esta actividad y que toda esa luz se expanda, se expanda, se expanda, mientras viaja por el universo, siempre expandiendo las fronteras de tu reino en cumplimiento de tu voluntad, yo soy. Inhalamos suavemente y exhalamos. Magno Dios en mí, asumo ahora tu eterno amanecer, recibiendo tu magno esplendor y actividad que se experimentan y manifiestan visiblemente. Magno Dios en mí, asumo ahora tu eterno amanecer, recibiendo tu magno esplendor y actividad que se experimentan y manifiestan visiblemente. Magno Dios en mí, asumo ahora tu eterno amanecer, recibiendo tu magno esplendor y actividad que se experimentan y manifiestan visiblemente. Poderosa presencia yo soy, asumo el mando, comando, control y dirección de mi vida, mundo y asuntos el día de hoy. Sé la guardiana de mis pensamientos, sentimientos, palabra hablada, acción y reacción. Antecédeme en cada cosa que yo haga, en cada lugar a donde yo vaya. Produce solo perfección y sostén tu dominio. Manténme siempre en mi lugar verdadero y perfecto. Muéstrame la correcta que debo hacer y a través de mí hazla de manera perfecta. Amada presencia de Dios yo soy en mí. Agradecidamente reconozco en mi mente y acepto mis sentimientos. La realidad viviente de tu manto de sustancia luz electrónica, envolviéndome en un aura resplandeciente de protección, siempre expandiéndose. Desde dentro de tu corazón cósmico, yo siento la pulsación de la llama de la divinidad, la presencia del Cristo, irradiando a través de mi conciencia, a través de la cual fluyen todo el tiempo las virtudes, cualidades y bendiciones de este Dios y desde sus mensajeros para mí y a través de mí para toda vida en todas partes. En el nombre de mi amada presencia yo soy. Te invoco, amado Arcángel Miguel, para que me vistas ahora con mi armadura invencible de luz azul. Yo reconozco ahora y acepto la poderosa armadura de luz y el ímpetu invencible de la fe tan amorosamente ofrecida para mí por el Arcángel Miguel. Ángeles del relámpago azul del Arcángel Miguel, envuelvanme ahora en un muro invencible de luz azul de protección. Envuelvan, 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 protejan, 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 sellen, sellen, sellen todo mi ser, a mis seres queridos, mi casa, mi negocio, mis asuntos, mi grupo espiritual y todo en mi vida y mundo en la invencible protección del rayo azul y mantengan esta protección eternamente autosostenida. Continuamos con la purificación y el uso del fuego violeta. Yo soy, invocando a todos los seres y legiones de la luz del fuego violeta para que vengan aquí y ahora y enciendan la llama violeta transmutadora del amor liberador y del perdón. Yo soy la presencia, yo soy que yo soy, perdonando toda persona o condición que me haya hecho daño de cualquier forma. Yo soy la presencia, yo soy que yo soy, equilibrando todas las deudas que la vida me adeude donde quiera que sea. Yo soy la presencia, yo soy que yo soy, expandiendo e intensificando diariamente la más poderosa acción del fuego violeta en mi ser y mi mundo. Amada llama violeta consumidora de puro amor divino, transmuta, 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 transmuta a través y en contorno de mi cuerpo mental, emocional, etérico y físico, todo lo que no sea igual al yo soy. Yo soy la presencia en guardia aquí que transmuta, transmuta, transmuta instantáneamente cualquier perturbación. Poderosa presencia, yo soy y cuerpo mental superior. Ven a esta mente y cuerpo y por el poder de la llama violeta consumidora transmuta, transmuta, transmuta toda la discordia en armonía perfecta. Yo soy la resurrección y la vida de la llama violeta consumidora que eleva mi vida por encima de la discordia humana. Poderosa presencia, yo soy. Carga mi cuerpo y mente con el poder perfeccionador de la luz. Que saque toda imperfección, impureza y memoria que cause discordia en mi cuerpo mental, emocional y físico. Bórralas y cuida que se disuelvan para siempre. Toma las riendas de toda forma humana. Tomamos una nueva inspiración y exhalamos suavemente. Desde lo profundo del gran mar de la única universal conciencia, donde la conciencia individual de todos los seres despiertos se fusiona. Resplandecientes sentinelas de magnificente luz ahora se elevan, envolviendo silenciosa y amorosamente a toda vida en el planeta Tierra, en la pura y perfecta divina esencia del concepto inmaculado. Yo soy vuestra respiración. Yo soy vuestro ser. Yo soy vuestra causa. Yo soy la única universal conciencia extendiéndose desde la eternidad hasta la eternidad. Yo soy la divinidad envolviendo a toda vida en este conocimiento, este despertar, este desarrollo. Yo soy el que yo soy. La inteligencia guía dentro de mi verdadero ser es la esencia integral de lo divino y, por tanto, amor en acción. La inteligencia guía dentro de mi verdadero ser es la esencia integral de lo divino y, por tanto, amor en acción. La inteligencia guía dentro de mi verdadero ser es la esencia integral de lo divino y, por tanto, amor en acción. Para la asimilación y expansión del patrón electrónico realizamos el santo aliento. Respiramos rítmicamente en cuatro tiempos. Inhalando Yo soy inspirando el único aliento y conciencia del Espíritu Santo Reteniendo Yo soy absorbiendo el único aliento y conciencia del Espíritu Santo Exhalando Yo soy expandiendo el único aliento y conciencia del Espíritu Santo Sin aire Yo soy proyectando el único aliento y conciencia del Espíritu Santo Inhalando, yo soy inspirando el único aliento y conciencia del Espíritu Santo Reteniendo, yo soy absorbiendo el único aliento y conciencia del Espíritu Santo Exhalando, yo soy expandiendo el único aliento y conciencia del Espíritu Santo Sin aire, yo soy proyectando el único aliento y conciencia del Espíritu Santo Inhalando, yo soy inspirando el único aliente consciencia del Espíritu Santo Repeniendo, yo soy absorbiendo el único aliente consciencia del Espíritu Santo Exhalando, yo soy expandiendo el único aliente consciencia del Espíritu Santo sin aire, yo soy proyectando el único aliento y conciencia del Espíritu Santo, inhalando, yo soy inspirando el único aliento y conciencia del Espíritu Santo, reteniendo, yo soy absorbiendo el único aliento y conciencia del Espíritu Santo, exhalando, yo soy expandiendo el único aliento y conciencia del Espíritu Santo, sin aire, yo soy proyectando el único aliento y conciencia del Espíritu Santo, tomamos una inspiración profunda y exhalamos suavemente, cuando estén listos podemos volver a abrir nuestros ojos. Bueno, como recién no puedo ver quiénes están y quiénes no están, no sé qué habré tocado, pero buenas tardes Janet, sí puedo ver el chat, los saludos los puedo ver. Vamos a comenzar entonces con la actividad, el elemental del cuerpo, el elemental de tu cuerpo. Hola Rosa y Sandra, ¿qué tal? Buenas tardes. No sé si recién llegaron, si estaban desde antes, buenas tardes igual. Vamos a empezar entonces con esta actividad que les propongo hoy, una actividad del sábado pasado, aquí tuvimos un viento que cortó todo internet, luz, todo, así que bueno, la pasamos para hoy, que gracias a Dios está todo perfecto. Bueno, la actividad de hoy es acerca, hola Vicky, es acerca de un ser muy muy inteligente que siempre ha estado con nuestra corriente de vida, con la corriente de vida de cada uno, ¿verdad? Es acerca del elemental del cuerpo. Les voy a compartir con ustedes algo acerca de este elemental del cuerpo, sacado del libro de la vida, palabras de el amado Arcángel Miguel, el amado Maestro Saint Germain. Vamos a empezar con lo que nos dice el Arcángel Miguel. A ver, vamos a correr esto. Bien, él nos dice, cuando el ser humano descendió a la tierra, después de pasar a través de las siete esferas, su creador le dio no solamente un ángel guardián, sino también un mentor físico, un elemental del cuerpo. Las funciones de este elemental del cuerpo eran primero construir la forma mediante el proceso de concepción y gestación, ayudarle a crecer y madurar, y entonces permanecer con ella hasta que la la expectativa de vida del individuo terminara. Además de este servicio general, tendrá también que prestarle atención a otros detalles, mantener la sangre circulando por las venas y continuamente reparar las condiciones de desintegración incidentales a los excesos de la personalidad. De esto podemos deducir, nos dice aquí el Arcángel Miguel, que este interesante y fiel capataz, cuyo nombre más apropiadamente debería ser espíritu de carne, no es una cosa común, anexado por rutina a la personalidad física, sino una entidad altamente competente y muy inteligente, muy superior al hombre y totalmente calificada para prestar el servicio para el cual fue llamada. Bueno, aquí vamos a parar un poquito y vamos a reflexionar un poco acerca de estas palabras y vamos a ver dos puntos muy interesantes que se mencionan aquí. El Arcángel Miguel habla de que el elemental del cuerpo continuamente repara las condiciones de desintegración incidentales a los excesos de la personalidad. Ya más o menos debemos tener una idea a qué se está refiriendo con esos excesos, ¿verdad? Introducir al cuerpo, bueno, cosas en descomposición podría ser uno de esos excesos, elegir mal los alimentos, introducir al cuerpo algunas otras que intoxican, como puede ser el alcohol, ni hablar de las drogas y demás cosas que quizá son comunes para algunas otras personas o para algunas personas, como el cigarrillo, por ejemplo. Bueno, como todos sabemos de cuáles son esos excesos, no nos vamos a explayar mucho aquí porque ya sabemos de qué nos está hablando. Pero el otro punto es que el elemental del cuerpo, dice el amado Arcángel Miguel, es que es una entidad altamente competente, muy inteligente y superior al hombre, totalmente calificada, nos dice, para prestar el servicio. Y nosotros, a veces, hay gente que ni siquiera sabe que tiene un elemental del cuerpo, ¿verdad? Todos sabemos que tenemos un ángel, Guateán, que está siempre con nosotros, pero no así acerca del elemental del cuerpo. No reconocemos su trabajo, su amor, su dedicación. Bueno, y por lo tanto, a veces, al no conocerlo, al ser ignorantes con respecto al tema, llevamos a cabo todos esos excesos de los cuales aquí nos habla el amado Arcángel Miguel. Pero hay más, por ejemplo, los pensamientos, los sentimientos, la palabra hablada, la acción y la reacción incluso, también son cosas que causan desintegración, ustedes saben. Y el elemental del cuerpo ha prometido obediencia y debe imitar, debe imitar lo que ve. Es decir, los malos pensamientos, sentimientos, son entidades oscuras. Y aquí quisiera agregar algo que es muy importante y que veo demasiado a menudo, demasiado seguido. Y es el verbo. El verbo, como sabemos, es una orden, un decreto. Y para estos trabajadores tan obedientes, tan inteligentes, más aún que la corriente de vida que nosotros mismos. Entonces, tenemos que estar muy atentos con lo que decimos, porque a ellos ser tan obedientes, van a imitar y van a obedecer en lo que nosotros decimos. Yo muy a menudo escucho decir, ay, mi cuerpo está así o asá. Estoy gordo, estoy flaco, estoy foco, sin forma, etc. Las células escuchan, dicen por ahí. Bueno, la célula no es más que esto. Sí, es elemental tan, tan inteligente que tenemos todos nosotros. Bueno, esto quedó claro, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar con lo que nos dice el arcángel Miguel y es esto. Dice, como se podrá observar fácilmente, este ser pertenece al reino elemental y en aquel momento en que aceptó los deberes comprendidos en este servicio, junto con los otros elementales que aceptaron servir al hombre, él prometió solemnemente una obediencia ciega a la voluntad del ser humano. A los ojos del observador es enteramente invisible y su trabajo con el cuerpo físico, si cabe alguna comparación, se parece a la corriente eléctrica que suministra la energía, al foco que ilumina una habitación, dando el foco, el brillo y la visibilidad, mientras el verdadero alimentador permanece invisible. Entre encarnaciones, el individuo y el elemental del cuerpo se separan. La corriente de vida va en una dirección a que se le dé la instrucción directa concerniente a su evolución, mientras que el elemental del cuerpo, siendo víctima del ser personal, recibe una gran asistencia para purificar la naturaleza del antagonismo y el odio, y en la compañía de los constructores angélicos y de la forma es embuido con fuerza y valor. De lo contrario, hace rato hubiera perecido por cuenta de la ardua tarea en su viaje terreno. Fíjense el trabajo del elemental del cuerpo. El maestro Ascendido Saint-Germain habla de este tema y dice, cuando el ser humano comenzó a experimentar con el uso de la energía y a formar dentro de su cuerpo etérico ciertas distorsiones de forma e impureza de esencia, el elemental del cuerpo se confundió, ya que el patrón estaba distorsionado y obedientemente comenzó a reflejar dichas distorsiones en la carne. Entonces, entre encarnaciones, al alma evolucionante se le permitió permanecer en cualquier ámbito o esfera en la cual se hubiera ganado el derecho de habitar gracias a su uso de la energía en la vida terrenal. Y el elemental era liberado de ella a fin de que pudiera gozar de cierta libertad en el reino elemental y descansara hasta el próximo servicio, cuando el alma fuera convocada para una próxima encarnación. Bueno, como ven, al desencarnar el elemental del cuerpo va hacia un lado y la corriente de vida va hacia otro. Dos, a nutrirse de lo necesario para la próxima encarnación. La mano arcángel Miguel dice que pasa a menudo que la personalidad con la que el elemental del cuerpo interactúa es de una naturaleza más alta y superior y en su peregrinaje al mundo de la forma conoce su propósito de ser, el cual trata conscientemente de realizar su plan divino de perfección. De eso estamos hablando. En tales casos, el elemental del cuerpo coopera a cabalidad. Como resultado, vemos individuos con excelentes cuerpos físicos, mentes claras, salud perfecta. Aquí le voy a coletar una imagen. Ahí está. Aún en una edad avanzada. Desafortunadamente, en la mayoría de los casos, estos individuos atribuyen estas cualidades a causas distintas a la fuente real a la cual se deben. Bueno, el principio de la alianza entre el elemental del cuerpo y su pupilo fue perfecto en todo aspecto. La cooperación de ambos era sin igual. Estamos hablando del principio, ¿verdad? Y el elemental del cuerpo, habiendo completado la primera fase de su servicio, le dio seguimiento, como todo buen anfitrión, y proveyó todo el equipo y material necesario para el templo, la forma física, dentro de la cual habrían de morar tanto el anfitrión como el inquilino. Es decir, tanto el elemental del cuerpo como la corriente de vida. Y así fue, nos dice aquí, durante la edad dorada, cuando el hombre de aquel periodo estaba en contacto directo con Dios, con el reino angélico y con los seres cósmicos. Bueno, esto duró aproximadamente un millón de años. Sabemos de la primera, segunda y tercer raza raíz. Pero con la ascensión, dice aquí el maestro, con la ascensión de esas tempranas razas raíces, los elementales del cuerpo asignados a ella regresaron al cosmos. Felices por haber completado su tarea y agradecidos por la oportunidad de servir que se les había dado. Esto expandió su conciencia. Pero, cuando la cuarta raza raíz vino a la encarnación y los rezagados ya tenían gran preponderancia sobre los pensamientos y emociones de las almas encarnadas, la situación se alteró. Y aquí les comparto esto que nos dice el maestro. Nos dice, se dio una seria situación, son las palabras del maestro, entre el hombre y el elemental del cuerpo. La imagen que el elemental del cuerpo tenía para su hombre era el ser crístico, pero lo que se le daba ahora para que trabajara era todo menos el original. Si bien se alteró y confundió, no obstante, continuó con su servicio, fiel a su voto, solemne de servir y obedecer, creando y aplacando todos los apetitos de la naturaleza inferior del ser humano. Bueno, aquí hay dos cosas importantes que deberíamos de meditar y recalcar un poco. Y una es que el elemental debía retratar al santo ser crístico, esa es su misión. Pero el material que tenía para hacerlo, necesitaba mucho de la perfección, de ser perfecto, debido a lo que hablamos al principio, bueno, de que todas las cuestiones que hace el hombre, como más pensamientos, sentimientos, incluso de, bueno, los desechos que ingresamos a nuestro cuerpo, necesitaba mucha purificación. Es como si a un artista le pidiéramos que esculpa una imagen brillantísima para nosotros, pero para que lo haga le damos arcilla y madera. De brillante no va a tener nada, ¿verdad? Bueno, lo otro importante aquí... Buenas tardes, Santiago. Bueno, lo otro importante aquí es que el elemental aún así sigue sirviendo. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿cómo vamos a trabajar cuando en el trabajo no tenemos los elementos que necesitamos para trabajar? Los elementos adecuados. O cuando el jefe nos trata mal, cuando no se reconoce el trabajo que uno hace. En esas condiciones, tarde o temprano va a haber una situación y no puede ser agradable, ¿verdad? Bueno, este es el caso del elemental del cuerpo en estos momentos. Por lo que nos dice aquí el arcángel Miguel. Bueno, el amado maestro ascendido San Germán nos dice lo siguiente. Cuando los señores del karma llaman de nuevo a la corriente de vida que va a encarnar, usualmente ésta aparece vistiendo su cuerpo etérico, en el cual están grabadas todas las experiencias por las que pasó, no solamente en la tierra, sino también en los hábitos internos entre encarnaciones. Al elemental del cuerpo también se lo convoca en esta ocasión y generalmente se produce un tremendo escándalo, dice aquí el maestro San Germán, porque el elemental con todo su derecho objeta usar la energía del alma para moldar y formar un cuerpo tan distorsionado como el cuerpo etérico de su compañero en este largo viaje. El santo ser crístico de la corriente de vida también está presente, siendo el elemental del cuerpo apaciguado por su presencia y por su oferta de respaldo, dice aquí el maestro. El elemental del cuerpo se pone muy renuente a tomar una sustancia así de impura, y cuando se le presenta la oportunidad, guarda lo mejor de los elementos para el exterior y pone la sustancia impura dentro de la forma, el sepulcro blanqueado, dice aquí el maestro. No nos sorprende entonces que después de siglos de esfuerzo para reproducir el santo ser crístico mediante la sustancia provista por la corriente de vida y bajo la tremenda presión adicional de tener que trabajar contra los apetitos y las pasiones que el individuo fue desarrollando desde su caída de la pureza y la gracia, el elemental del cuerpo en poco tiempo haya desarrollado semejante antipatía hacia la corriente de vida con la cual está forzado a trabajar. Bueno, aquí el maestro dice, pone la sustancia impura dentro de la forma. ¿Qué creen que significa esto? Pone la sustancia impura dentro de la forma. Deja lo mejorcito para afuera, o sea, que se vea lo mejor. Esa sustancia, la mejor sustancia que pudo entregar la corriente de vida para la formación del cuerpo, la ponen por afuera, o sea, que se vea bonito. Pero lo peorcito va por dentro. Esas son las apariencias. Son esas apariencias como el cáncer que luego aparecen, llama violeta, en la vida, u otras llamadas congénicas o hereditarias, ¿verdad? Eso es lo peorcito de lo que está hablando aquí el amado arcángel, el amado maestro Sánchez Má. Tienen una cierta cantidad de sustancia buena y cierta cantidad de sustancia mala para, no tan buena, no digamos mala, para formar un cuerpo. Y el elemental del cuerpo hace todo lo posible por, bueno, poner lo mejor afuera y dejar lo que no es tan bueno por dentro. El amado arcángel Miguel dice, El elemental del cuerpo deseaba y esperaba que la cosa mejorara. Después de siglos de decepciones y chascos por recuperar y reproducir el ser crístico como el modelo para la forma física del hombre, finalmente se rindió. Y lo que una vez fue la divina alianza, Lo que una vez fue la divina alianza entre los dos, se convirtió primero en antipatía. Estamos hablando entre el elemental del cuerpo y la corriente de vida, ¿verdad? Luego en odio y finalmente en una guerra abierta. Así, el elemental del cuerpo, en vez de ser amigo, mentor y co-trabajador del ser humano, a regañadientes, se había convertido en su enemigo declarado, sin desperdiciar oportunidad alguna desde entonces en demostrarlo, desde entonces en demostrarlo mediante el constante debaratamiento de los designios del hombre. Como si esto no fuera lo suficientemente malo, el resto del reino elemental, como sabemos, aquí dice el maestro, también declaró la guerra del ser humano, tornándose tan hostil que de no haber sido por la mano arrestadora de los poderes superiores, estos elementales al unísono hubieran borrado completamente a la humanidad del planeta Tierra. Pero luego dice, cuando el ser humano llegue a un punto de evolución espiritual, donde sinceramente trate de mejorarse a sí mismo, mediante la expansión de su conciencia, entonces el elemental del cuerpo, junto con el resto del reino elemental, no sólo dejarán de ser hostiles, sino que como antes, habrán de cooperar para traer una vez más la edad dorada para el hombre. Pueden ver, por lo tanto, la necesidad que hay de usar la llama violeta, la acción del fuego cósmico, de la pureza cósmica, en conexión con el trabajo que está siendo realizado por los constructores de la forma. Cuando se entienda esto y se aplique conscientemente, volveremos a tener algunos de estos cuerpos duraderos que no guardan memoria alguna de enfermedad, de desintegración y finalmente muerte. Nos está pidiendo aquí el maestro San de Amar que pongamos en acción el fuego violeta. Si se pongan en acción el fuego violeta del amor liberador, invóquenlo para que consuma los errores e ilumine sus conciencias, que cada día podamos avanzar purificando nuestro cuaternario inferior, revisando nuestros pensamientos y sentimientos y sobre todo poniendo nuestra atención primero que nada en nuestra presencia yo soy. Bueno, hasta aquí está vuelvo a repetir que no veo no sé qué toque, que no veo quienes están presentes, pero sí veo el chat. Así que les voy a pedir que si está todo claro, si no hay ninguna pregunta, me avisen por chat, que eso sí lo puedo leer. Bien, aquí entonces, yo cuando terminé de, no estaba armando esta actividad, yo ya digo, qué importante la expansión de conciencia. ¿Qué por ahí? Muy claro. Bueno, gracias Vicky y Janet por contestarme. Yo decía, qué importante la expansión de conciencia y qué ignorante he sido antes, cuando quizá ante alguna situación o alguna posibilidad o alguna posibilidad, en vez de aprovechar a expandir la conciencia, uno dice, bueno, yo soy así, yo soy así, no me importa eso, no me importa aquello, se cierra a expandir la conciencia, sin darse cuenta que tenemos que aprovechar cada encarnación cada encarnación para expandir nuestra conciencia y para que en la próxima encarnación nuestro elemental del cuerpo tenga más con que formar este cuerpo, para que ayudemos al elemental del cuerpo a hacer su trabajo también. Bueno, perfecto, entonces si está claro y si ustedes desean acompañarme, vamos a hacer un decreto. Vamos a poner una llave tonal de la llave violeta. Entonces, si ustedes quieren, hacemos una inspiración profunda, volvemos a colocar nuestra columna virtual muy derechita, cerramos nuestros ojos y los dejo un minutito. A ver, perdón, Rosa me pregunta, Mariel, entonces el elemental de nuestro cuerpo nos acompaña en cada encarnación, pero mejorado. Y mejorado, eso depende de nosotros, Rosa. Si nosotros en esta encarnación nos alimentamos bien, hacemos actividad física, si cuidamos nuestro cuerpo, este templo, si hablamos bien, si nuestros pensamientos y sentimientos son buenos, si nuestras acciones son buenas, si buscamos por todos los medios, hacer cada vez más cosas buenas, cada vez más oportunidades para servir, las tomamos, entonces, nuestro cuerpo, nuestro elemental, va a tener mucha sustancia con la cual trabajar para la próxima encarnación y va a cooperar con nosotros. Así que depende de nosotros que en cada encarnación el elemental de nuestro cuerpo haga un cuerpo físico cada vez más, cada vez mejor o mejorado, como aquí nos dice Rosa. Cuando la corriente de vida asciende, el elemental del cuerpo también asciende, por supuesto. cumplió su plan divino de perfección, también, eso lo decíamos al principio con palabras de él, amado arcángel Miguel, y eso sucedió con las tres primeras razas raíces, cumplida la misión, el elemental del cuerpo, agradecido de poder servir, así ande, y continúa, por supuesto, con su servicio en niveles superiores, otros trabajos. Bueno, ahora sí, si no hay más preguntas, los dejo un ratito entonces. Te conteste Santiago. ¿Se entendió? Bueno, los dejo un ratito. Tomamos una inspiración profunda. Poderosa presencia yo soy, cárgame a mí y mi mundo, con la llama violeta consumidora que consume ahora y para siempre todo lo indeseable y me mantiene investido por siempre con poderosa perfección. Consume todos los errores pasados y presentes en mí y en toda la humanidad, poniéndola bajo esta radiación, disolviendo causa y efecto, récord y memoria de toda creación indeseable por la cual mi ser externo sea responsable. Amada, amada, una presencia yo soy, cárgame del poder purificador del fuego sagrado de la llama violeta consumidora en mí y a mi alrededor. Sosténme invenciblemente armónico. Que el fuego sagrado de mi amada magna presencia yo soy entre en mí y me llene con su esencia para fluir hacia afuera y convertirme en la mano de Dios que sostiene el control de todas las condiciones a mi alrededor hasta que se equilibren, produciendo la perfección que es mi victoria ahora mismo en este instante y para siempre. Amada presencia de Dios yo soy, proyecta tu pilar de llama violeta consumidora en a través y alrededor de cada ser humano en la tierra. Enciéndanla con tal irresistible poder consumidor que toda creación humana, concepto, cualidades y actividades de cualquier tipo sean eliminadas en y alrededor de la humanidad. La tierra y su atmósfera y sus causas y efectos sean borrados de la existencia para siempre. Háganos infinitamente sensibles a ustedes y su perfección y que no registremos creaciones humanas. Magna presencia yo soy, afirma y sostén tu eterno dominio para ayudarme a entender tus maravillosas leyes que siempre mantenga en perfecta armonía, perfecta salud y produce tu perfección instantáneamente. por tu envolvente presencia, poder protector, inteligencia y amor te doy las gracias. Amado santo ser crístico anclado en mi corazón, internación de la esencia de la amada presencia yo soy, en ti yo soy la unidad de toda vida y con humildad me inclino ante la luz del cosmos, aceptando que vivo para servir a la luz en el cuerpo de la fuente suprema yo soy que la paz sea con toda vida en todas partes. Tomamos una inspiración y exhalamos suavemente cuando estén listos podemos volver a abrir y a la pasalita. bien bien